La Casa de los Famosos Bueno y por supuesto que el drama está garantizado en la Casa de los Famosos pero en esta ocasión también vamos a tener mucho entretenimiento toda la diversión, el carisma de alguien como tú, Bebesita Bebesita, gracias, yo la verdad estoy muy emocionada espero que se diviertan conmigo Pues yo me divertí un montón en los 50 y estoy segura que aquí no va a ser la excepción Yo también espero, espero, pero también tengo mis días que me levanto con el pie izquierdo y ando así de queriendo me toquen ¿Qué esperas de la Casa de los Famosos? Que la gente diga que no soy un personaje, que no estoy fingiendo de que finges tú todo el tiempo, de que no sé qué Soy así, Bebesita, o sea, así soy A veces se me salen como mis tonitos así porque así le hablo a mi novio, a mi mamá, a mi perro ¿Qué quieres conocer tú de los otros? Lo primero es lo que no quiero conocer, no quiero conocer sus traiciones Ay Dios Porque yo soy muy leal, yo soy una persona súper leal, súper honesta A los que sabes que van a entrar, ¿quiénes crees que te vas a llevar mejor y con quiénes crees que te vas a llevar peor? Yo creo que Tali es peligrosa Y ya la conoces Y ya la conozco y es peligrosa Pero no sé qué tanto me puede llevar bien con ella a tener una buena alianza La divasa lo veo en fiestecitas Nada más como hola y adiós pero nunca hemos hecho una amistad Veo sus videos y siento que es medio de que, ay, no me va a criticar hasta porque no me bañé Y la verdad es que yo no me baño diario Háblame de los chicos ¿Con quiénes crees que podía pasar algo? Es que ya no creo en los hombres Me contabas que ya no estás con Brandon ¿Qué pasó? Mujeriego, mentiroso, traicionero, desleal ¿Y si fuese Brandon uno de los invitados de la jefa? No, hombre, yo le digo a la jefa, jefecita Gracias por la oportunidad, adiós Pero podría pasar Ojalá y no, ojalá y no, porque... Bueno, sí ¿Qué harías? Ley del hielo, yo ley del hielo, no le hablo, no lo quiero en mi vida Ojalá que hagan las paces si está ahí Bueno, pues muchísimas gracias, te deseo toda la suerte del mundo Muchas gracias Y amigos, ya lo saben, no se pierdan a Bebesita Desde el 23 de enero, solo aquí en Telemundo De lunes a viernes en la Casa de los Famosos Es todo lo que tengo por ahora Yo soy Iben Machín, regreso con ustedes